En esta vida tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a bailar ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, aquí vamos! ¡Gracias! ¡Gracias a vapor! ¡Ah! ¡Gracias a vapor! ¡Vamos, no tiran las CP, no tiran las CP! ¡José! ¡Está grabando así! ¡Ahí! Yo estoy muy tranquilo. Agrabando ahí, mira. ¡Muy bien, vamos a estar grabando! ¡Muy bien, vamos a borchar, papá! ¡Eso, este me ha quedado, eh! ¡Muy bien, vamos a bellaquilla! ¡Muy bien, vamos a borchar, papá! ¡Muy bien, vamos a borchar, papá! ¡Muy bien, vamos a borchar, papá!